De acuerdo a una persona cercana a Lucia Méndez, la artista tenía el deseo de lucir espectacular en el concierto, grandes de los 80s, y decidió inyectarse el trasero una semana antes de su presentación. Desde que conoció a Janet García, la chica del clima, quedó obsesionada con tener un cuerpo como el de ella, y una semana antes del concierto se dejó convencer de inyectarse las pompas, contó la fuente al medio. Asimismo, reveló que un doctor le propuso a la también actriz realizarle el procedimiento a cambio de publicidad, y ella aceptó sin pensarlo. Según contó esta persona, a Lucia le iban a poner ácido y alurónico, pero al ser más caro, mejor le inyectaron biopolímeros, producto que podría hasta causarle la muerte.